Y como siempre, toda la vida, Chapulín del Luce, Jaime Moreira y los Chapis del Perú Es el pueblo pujante de Chupacá, bella tierra que me vio nacer Con su gente buena y forjadora, que me hace a mi orgullo ser Canta Chapulín del Luce, a todo el pueblo peruano, que me hace feliz, que me hace vivir Canta Chapulín del Luce, para todos mis hermanos, que creen en mí, y para seguir